¿En serio? Bueno amigos, es que mira, este es el problema, yo les explico cuál es el problema. El problema ronda en torno a que cualquier persona, bueno no, cualquier streamer más pequeño que yo con el que juegue, ustedes automáticamente ¿qué van a decir? No, rascador, no, rascadora. Así que da igual, da igual que ustedes tengan la opinión de, ah no, ella te quiere rascar, no, la otra te quiere rascar, no, la otra, no, todas, para todas, todos van a pensar que todas y todos me quieren rascar, si tienen menos que yo. Y espero que cuando yo juegue con alguien que es más grande, no digan, Andy está rascando, porque es lo más tonto, porque ni, o sea, no sé, no quiero poner ejemplos, pero hay casos en donde hay streamers pequeños que juegan con grandes y que siguen siendo pequeños, entonces no hay una correlación directa. Hay más posibilidades de encontrar una chica en el chat de Staryuki a que ella te haga caso por marrón. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? No entendí nada a lo que estaba diciendo. Entonces, no tienes, o sea, lo del rascar yo lo digo de broma. De, ah, sí, de joda, ¿entiendes? Joda, típica joda que de repente en otros países no lo van a entender. Pero es joda. De, ah, estás rascando, ah, tremendo rascador que eres, ah, sí, estás rascando, ¿entienden? Ahí nació, pero no es un término válido o lógico, porque hay streamers pequeños que juegan con grandes y siguen siendo pequeños. Eso quiere decir que, ¿qué? Entonces, que la teoría de rascar no funciona. Ah, da igual, yo he radiado a muchos streamers que tenían 16, 20, pues por ahí los habría ayudado un poco, pero no es que, wow, les cambié la carrera y tal, no. Podrías usar la canción que se llama Jugaste, y sufre que es bien sad para que crees tu canción. Excelente. Entonces, yo creo, yo opino, que no existe algo así como rascar o aprovecharse de alguien que tiene más que tú para, pues, quitarle los viewers. Porque finalmente es su comunidad, son sus viewers, entonces tú no puedes robártelos. Y uno que otro sí se irán a verte también a ti, pero te irán a ver a ti también, no te van a reemplazar, ¿entiendes? ¿Viva Comanche? ¿Que no? A ver, 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 cara con los ojos bien cerrados, y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados, y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados, y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados, y sacando la lengua. Entonces, yo creo que si un streamer pequeño es radiado por uno más grande, y ese streamer pequeño tiene potencial para ser grande, entonces eventualmente lo va a ser. Pero si un streamer grande Raidea un streamer más pequeño Y ese streamer pequeño no tiene potencial Andi 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 Frenton andi 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 sex andi 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 andino andino Entonces Si ese streamer pequeño no tiene potencial Y es raideado por un montón de grandes Y juega todo Todo lo que tú quieras Todo el apoyo del mundo Si no tiene potencial no va a crecer Entonces la teoría de rascar no existe Porque así juegues con Todos los grandes del mundo Si no tienes potencial no vas a crecer Y es así Entonces Por eso básicamente lo de rascar Es más de broma No es algo real porque no es así Y la gente también dice Andi este No sé por qué hay gente que dice esto Pero es medio raro Cara con los ojos cerrados Y sacando la lengua del asterisco a todas las rascadoras Y dejándoles un hilo de saliva ¿Qué más de este burro? No sé por qué hay gente que dice Andi de tanto raidear te has quedado con menos viewers Y yo Totalmente falso Pero bueno porque Uno Mis viewers yo los veo igual Creo No estoy tan pendiente de los viewers Y dos No tiene sentido que me dejen de ver a mí Para irse por otro O sea pueden hacerlo Claro que sí Pero finalmente No me entra en la cabeza eso de que Ah voy Te lo voy a reemplazar Y me deja de ver De la nada O sea no lo sé Puede haber Debe haber gente seguramente Pero no creo que sea La mayoría ¿Verdad? No lo sé Eso espero Y eso básicamente Así que Aclarando Para que tengan en cuenta que No hay quien rasque a nadie Si uno tiene viewers luego de un raid Y sigue teniéndolos en los próximos días Es porque tiene potencial Todo bien mi lord Pero cuando jugarás Poppy Playtime Todos los streamers ya lo jugaron Solo faltas tú Debe haber gente